Música Bienvenidos a CardioTV y vamos a seguir hablando de temas científicos de gran interés y el siguiente que vamos a tocar es hipertensión arterial refractaria, alternativas actuales. Y me acompañan dos doctoras, la doctora Miriam Sandin-Royán, Hospital General Universitario de Alicante y por otro lado tenemos a Tamara García Camarero, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Y bueno, muy brevemente yo creo que lo primero es situar en qué se trata, cómo definiríamos la hipertensión arterial refractaria. Pues la definición de hipertensión arterial refractaria verdadera, porque luego todas las hipertensiones arteriales que consideramos refractarias no lo son tanto, la verdadera se define como la persistencia de la tensión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio y la diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio a pesar de un estilo de vida adecuado y de un régimen farmacológico adecuado también, que si quieres lo comentamos luego. Entonces cuando se cumplen estas dos condiciones y a pesar de eso la tensión está por encima de 140-90, es cuando hablamos de hipertensión arterial refractaria. Muy bien, yo creo que vamos a hablar luego un poco de los tratamientos médicos, que yo creo que ahí todo el mundo los conoce. Entonces yo querría tocar antes de nada pues un poco que nos hablara Tamara de qué tratamientos tenemos no farmacológicos. Pues mira, desde hace unos años ya tenemos la posibilidad de denervar las arterias renales, es decir, mediante diferentes técnicas, bien de radiofrecuencia o bien de ultrasonidos, lo que hacemos es quemar las terminaciones nerviosas que llegan desde el sistema nervioso simpático a la arteria renal y con eso interrumpimos la actividad simpática que ya sabéis que forma parte en todo este mecanismo de la hipertensión. Perfecto, ¿y habría alguna opción más aparte de la denervación renal? Digo, no hay nada así con resultados... A día de hoy de forma invasiva lo que tenemos es la denervación, pero bien es verdad que tenemos dos dispositivos que tenemos comercializados ahora en España que lo pueden conseguir. Uno de ellos es con un catéter que lo que hace es radiofrecuencia, o sea, tiene cuatro terminaciones que emite radiofrecuencia en la arteria renal y otro catéter que hace lo mismo, busca el mismo efecto, pero en vez de hacerlo con aplicación de radiofrecuencia lo que aplica es ultrasonidos. Pero los dos buscan hacer lo mismo, los dos son técnicas percutáneas bastante similares en la forma de aplicación. Vale, perfecto. Entonces vamos a concentrarnos un poco en qué estrategias tenemos a día de hoy lo del tratamiento médico. Miriam. Bueno, pues las guías la verdad que lo definen muy bien, ¿no? O sea, la principal causa de que un paciente hipertenso no esté bien controlado es el mal régimen terapéutico que viene condicionado o porque no se ha hecho una prescripción adecuada o porque el paciente hace incumplimiento terapéutico. Cuantas más pastillas le pongamos a un paciente ya sabemos que es más probable que el paciente deje de tomarlas, ¿no? Va en relación directa con el número de pastillas. Entonces, no solo hay que elegir bien los fármacos, que ahora te digo cuáles, sino que hay que intentar que estos fármacos, si tenemos la opción y la tenemos en España en múltiples combinaciones estén en una sola pastilla, en un policomprimido, hay que priorizar eso. Entonces, el policomprimido debe contener en inicio y el primer escalón es la terapia dual. O sea, se recomienda empezar no solo con un fármaco, sino ya directamente con dos y tiene que incluirse un IECA o un ARA2, un inhibidor de lejerrina angiotensina aldosterona y o bien un calcio antagonista o un diurético tiacídico, dependiendo un poco de las características del paciente. Si no se consigue un adecuado control de la tensión arterial con la terapia dual, entonces se pasa a la terapia triple, que consistiría en añadir aquel fármaco de los dos que podíamos elegir, que no hemos elegido en el primer escalón y administrarlo, si se puede, en una pastilla y, por supuesto, a la dosis máxima recomendada o a la dosis máxima tolerada por el paciente. O sea, a pesar del régimen triple y el paciente de verdad lo toma y constatamos que lo toma y es el régimen adecuado y además hace hábitos de vida saludables, no abusa del alcohol, ni abusa de la sal o del cloruro sódico, que es lo que hace que se dispare la tensión, si de verdad hace todo eso, pues tendríamos que pasar al cuarto escalón y las guías recomiendan, con muchísima evidencia por encima del resto de fármacos, la espironolactona, a dosis de 25-50. Hay alternativas para cuando la espironolactona no puede administrarse, porque los efectos secundarios a veces son prohibitivos. Podríamos usar o bien amilorida o bien eplerenona, pero las dosis tanto de amilorida como de eplerenona, que equivalen a la dosis de espironolactona para alcanzar el mismo descenso de tensión arterial, hace que se tengan que administrar tres o cuatro pastillas de cada una de ellas, con lo cual complica mucho el tratamiento. Es decir, que siempre que podamos y no esté contraindicado, el cuarto fármaco estrella es la espironolactona. Muy bien. Y ahora si tenemos un paciente que ya con esto no llega, entiendo que hay que plantearse ya otras opciones. Entonces, ¿cómo seleccionamos el paciente? ¿Qué indicaciones hay? Bueno, pues mira, recientemente las guías europeas de hipertensión nos han dado una indicación para ofrecer a los pacientes la técnica de la denervación renal con nivel 2B. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la técnica es una técnica eficaz, que consigue reducciones, dependiendo de los estudios, entre 5 o incluso hasta 25 milímetros de mercurio de la tensión arterial sistólica en los pacientes de forma mantenida en el tiempo y a lo largo del día. Además, es una técnica que se ha visto reiteradamente que es de bajo riesgo, con muy poca seguridad, o sea, con mucha seguridad, de poco riesgo, efectivamente, pocas complicaciones, e incluso se está estudiando ahora que una inversión de un coste inicial alto a largo plazo puede ser coste efectiva por la capacidad que tiene esta técnica de mantener, de disminuir de forma mantenida la tensión arterial en el tiempo y, por tanto, reducir eventos cardiovasculares en el futuro. ¿Vale? Y aquí nos dicen las guías que eso podemos ofrecer, pues aquellos pacientes, como dice Miriam, que con triple terapia es hipertensión refractaria, una vez que tienen un estilo de vida adecuado, han corregido todo lo potencialmente corregible y toman la triple terapia y, pese a eso, demostramos que tiene unas cifras de tensión no óptimas y que, además, no es hipertensión secundaria a otro fármaco, ahí entra la denervación en un nivel muy similar al de antialdosterónico. Y, perdona, Rafa, lo último que quería comentar, también tener en cuenta que es buena alternativa en aquellos pacientes que los efectos secundarios de los antihipertensivos son no prohibitivos o, por lo menos, deterioran mucho la calidad de vida del paciente. ¿Habría algún paciente en el cual no lo podríamos plantear? Me imagino que algún paciente que tenga problema vascular renal no sería un buen candidato, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay, Miriam, ha dicho, eso es una causa secundaria de hipertensión y primero tendrías que... Claro, eso no lo hemos abordado, o sea, el tratamiento de la hipertensión arterial refractaria, o, mejor dicho, el diagnóstico, incluye estas cifras y que el paciente tome la medicación, pero partimos de la base que hay que descartar primero la hipertensión arterial secundaria, o sea, que hasta llegar al diagnóstico, primero hay que comprobar que las cifras de verdad están elevadas porque en la consulta son estos valores, pero nos valen valores más bajos, ¿no? 130 a 80 cuando son ambulatoria y si esto se demuestra con un mapa o bien con un AMPA cuando no es disponible, aunque se prefiere el mapa, si de verdad demostramos que es así y buscamos causas secundarias y no las hay, que dependiendo de la edad del paciente podemos buscar unas u otras y la más frecuente, sobre todo en los pacientes mayores de 65 años, es la hipertensión secundaria a la enfermedad aterosclerótica renal, pues entonces es cuando hay que tratarla, cuando la enfermedad es aterosclerótica renal lo que hay que hacer es optimizar la prevención secundaria, y dirigir la terapia también a la causa, porque evitar la causa va a hacer que controlemos la tensión arterial, o sea, que una vez descartadas las causas, si la terapia es triple, o sea, si está con triple terapia sin causa, de verdad si es un paciente que es hipertenso resistente, y esto ya lo hemos dicho hoy en la sesión, realmente es un 5% de los pacientes, son pocos, en esos pacientes pues tienen la alternativa de la espironolactona como tratamiento farmacológico o la denervación renal, y el paciente debe conocer las dos técnicas y tiene la posibilidad o debería tener la posibilidad de elegir un poco qué prefiere. Perfecto, yo creo que está muy claro, muy brevemente, 30 segundos, mensajes de cierre. Pues el mensaje más importante para mí es el correcto diagnóstico, porque creemos que o llegan a la consulta muchos pacientes que se etiquetan o se catalogan de hipertensión arterial refractaria y no es tal, no se ha hecho una búsqueda correcta, hay que descartar causas secundarias, hay que asegurarse que el régimen terapéutico prescrito es el adecuado y que el paciente lo toma y que no está respondiendo a ninguna enfermedad potencialmente curable y que solucionándola se solucionaría el problema de la hipertensión y cuando ya lo tenemos, pues la espironolactona es el cuarto fármaco de elección. Muy claro. Sería mi conclusión. Nada, yo lo que quería decir es que disponemos a día de hoy de una alternativa complementaria para controlar la hipertensión o lo sustituye a los fármacos, la denervación, que es eficaz, que es segura, que tiene un efecto mantenido en el tiempo y que compensa la no adherencia que algunas veces tienen los pacientes, por tanto el clínico tiene que pensar en ella cuando efectivamente se ha descartado otras causas, es una hipertensión que se ha abordado bien, tenemos que hacerlo en centros especializados, pero sí que el clínico tiene que acordarse de la denervación porque está ahí y cumple un papel en los pacientes seleccionados. Perfecto. Pues nada, muchas gracias a las dos y nada, invitaros al que no haya podido asistir a la sesión, que la habíamos subvisionado, porque seguramente les será muy útil. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego.